El liderazgo que tenía la alcaldía de incluir temas como el cambio climático y la adaptación al cambio climático en su plan de desarrollo municipal. Uno de los principales resultados de nuestra colaboración con la ciudad ha sido el plan de arborizado urbano, que nosotros creemos que es una excelente herramienta para combatir el crecimiento global aquí a nivel local y que va a traer muchos beneficios como mejorar el clima de la ciudad, que va a deparar de una ciudad muy caliente. El pueblo sembró hace un siglo estos árboles por una razón, pero es un bien de la ciudad que está un poco en riesgo por falta de cuidado y ahora con el plan hay una visión de largo plazo, cómo mantenerlos a los árboles, cómo aprovecharlos para el turismo. El Valle del Parque tiene mucho potencial turístico ahora después de La Plaz en Colombia y los árboles puede ser otro atractivo para los turistas internacionales, igual como su festival de vallenato. ¿Cómo se sumará la USAID a la ejecución de este plan maestro de arbolado urbano? El principal aporte de USAID en este plan urbano ha sido financiar al servicio forestal de Estados Unidos para brindar su asistencia técnica basado en mucha experiencia en Estados Unidos. Hay mucha investigación que ha comprobado muy claramente todos los beneficios de ese tipo de inversión en los árboles de las ciudades. Es algo que nosotros también estamos haciendo mucho en nuestras ciudades y creo que es una de las estrategias que vamos a ver replicado en muchas partes del mundo enfrentando a estos nuevos retos de medio ambiente y que Valle del Parque es un líder aquí en Colombia en estos temas.